Me llamo David Santa Marta Guerrero, soy agricultor, soy de un pueblo pequeño de León que se llama Jabares de los Oteros. Mis padres eran agricultores y mi mujer y yo hemos hecho una TC, una titulada compartida, que se llama Lesant y tenemos una explotación agrícola de regadío en la imagen izquierda del Porma. Salimos un poco para la gente, para trabajar a la gente, porque la maquinaria es tan cara y hay que amortizarla de alguna manera. La forma es, haciendo, no que tengamos que comprar toda la maquinaria carísima, aunque las compremos unos y trabajemos ya vale, porque es que los tractores y toda la maquinaria es muy cara, todo muy cara. Ahora parece que ha subido todavía mucho más con esta crisis y cuando sube no creo que baje. El tractor es como un, yo que sé, un informático que ordenador lleva. Puede haber ordenadores, un portátil de 300 euros y un portátil de 7.000 euros. El que trabaje mucho con él, comprar un portátil de 7.000 y un tractor que pueda haber de 100.000 o de 200.000. Si tú compras un tractor de 5.000 euros y no andas nunca con él es caro, pero si compras un tractor de 300.000 euros y andas todos los días muchas horas con él es barato. Y es que es el trabajo tuyo. Hay pisos que valen 600.000 euros y eso sí que es tirado un dinero casi tirado porque te cobijas en cualquier sitio igual que no valga tanto. Y esto es la máquina nuestra de trabajar. Somos menos agricultores hay que trabajar más tierra porque hay que tener más tierra porque antes un agricultor con 10 hectáreas vivía, ahora un agricultor con 10 hectáreas no hace nada. Tienes que tener más tierra, entonces claro, eso conlleva tener tractores mucho más grandes. Lo tienes que hacer, no hay tanta manadura como había antes, lo tienes que hacer mucho más deprisa. Si no haces deprisa, pues además ahora el tiempo está como está, porque unas veces llueve, otras veces no llueve, se te queda 15 días seguidos lloviendo o se te queda tres meses sin caer una gota. Entonces hay que hacerlo, el que es profesional tiene que estar mirando todo un rodito para el tiempo y hacerlo cuando hay que hacerlo. Hoy vamos a sembrar remolacha, el fin de semana daba agua y estamos ormando un poco deprisa para que se haga óptimo para que cuando llueva ya lo pille bien. El agua, aunque haya agua, siempre tenemos que cuidarla. Es un bien que es escaso, unos años más escasos que otros y siempre nos tenemos que acostumbrar a hacer nuestra explotación con unos cupos ya de agua, porque es que el agua unos años habrá mucho, otros años habrá poco y ahora cada vez son muchas las hectáreas que se van a poner en unos regadíos y los pantanos van hasta donde dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!